¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gruntilda se ríe pensando que no vamos a conseguir nada Pero se equivoca Y muchas cosas nuevas Hay tres nuevos movimientos para aprender En este mundo Encuentra mis toperas y te los explicaré Vale, hay que... Ahora aquí tenemos más enemigos Hay más cosillas para correccionar Y así está, bastante chulo Y... A ver... ¡No! Fuera Vale, el panal no lo necesitamos ahora Porque tenemos vida de sobra Pero hay que encontrar a estos... Estas cosas Que no me acuerdo para qué era esto Me ha salvado Gruntilda Ha capturado a cinco de nosotros Los... ¡Ginjos! O ¡Ginjos! En cada mundo En cada mundo Conseguir un Jiggy Para conseguir un Jiggy No sé Un Jiggy Y las notas musicales No me acuerdo para qué eran Las notas musicales son... Entiendo que es como una... Como la moneda de aquí, ¿no? A ver... Soy una nota Una de cien En cada mundo Coleccionanos para abrir puertas Nota Puertas nota Vale, sí, pero o sea... Lo esencial para viajar entre mundos Son las piezas de puzzle ¡Uy! Una calavera de estas Yo ser ficha mumbo Usar para magia de mumbo Vale, mumbo es como un hechicero que hay aquí Que lo habréis visto en la introducción del juego Pero que no me acuerdo qué hacía Vale, aquí tenemos el segundo Vale, muchas notas musicales Pero creo... Es que creo que no hace falta conseguir... O sea, para viajar entre mundos Las piezas musicales Es que no lo sé Si en algún momento veo que necesito Pues ya... Intentaré... No sé, se farmea esto, ¿no? ¿O cómo va? Me he dejado una, pero no me sé nada Ya volveré para atrás ¡Ora, señor toro! Y casi ¿Qué es esto? A ver... ¡Vete! Deja mis panales en paz Vale Son como contenedores de vida Que no nos hacen ninguna falta Pero bueno Vale, hay que encontrarle las tres toperas Que creo que ha dicho el topo Para conseguir Y aquí hay una Vale Hay que conseguir Creo que hay que hablar con el mono Vale, nos da una... Vale, nos da una... Bueno... Encontrar oro de conga Debes buscar a diez de nosotras en cada mundo Te ayudaremos a regresar a la guardia... Vale Vale, hay diez en cada mundo Pero para viajar a otro mundo No son necesarias siempre las diez Igual pues... No sé Creo que para el siguiente te pedían tres o una cosa así Vas a salir a otro mundo Vuelve a la zona Vale Eso, se pueden conseguir más Pero es por si en algún momento Pues te quedas corto de... Vale Vale, entonces ahora lo que necesito coger Vale Es una naranja de estas Y dársela al mono ¿No? Y el mono no me acuerdo que nos la haría No, 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 no Ahí está A ver Eh... Oh, a Chimpi gusta naranja de conga Chimpi ayudar a oso gordo y a pájaro Vale Nos monta el montículo este Y una pieza Vale Pues esto Ir farmeando la zona Y haciendo favores a la gente Y bueno, pues nos van dando piezas Lo interesante es conseguir muchas piezas de puzzle ¿Por qué? Pues muy fácil ¡Ah! Pero es por aquí, ¿no? O sea, tengo que subir A ver, eh Tengo que hacer un triple giro mortal ¡El giro ciclo del diablo! Ahí está Vale Y los huevos estos Los huevos que se usan a modo de proyectil De Kazui Kazui utiliza eso Eh... Eh... A ver, sal Vale Aquí nos explicarán como... Es hora de que el pajaraco aprenda el antiguo arte del huevazo Te escucho aliento de escarabajo Mantén pulsado Z Y luego pulsa el botón C Arriba para disparar un huevo Bueno, como comprenderéis Esto no es un mando de Nintendo 64 Pero creo recordar como eran los controles O como los he configurado Parece doloroso Ojalá no hubiera preguntado Vale, si es que Me puede vomitar Un huevo O se puede peer un huevo Entonces, pues Voy a apuntar mientras estás agachado Un huevo nudo, eh Ahora que has aprendido a usar los huevos Aquí tienes 50 para practicar Me cago en el lecho 50 ¿Para qué oyo tanto? Eh... Vale, vamos a Llegar hasta Ahí creo que había Una zona para Eh... Aquí Vale, aquí tenemos la cara de Grutilda Eh... No, ahí Ahí no me acuerdo cuál era Vale, sí Vale, hay que apretar la Z Pero, ¿dónde está el mon... Ay, está aquí delante Vale, 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 vale Es que no me... Uf ¿Por qué está aquí? Ay, 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 no me acuerdo No me acuerdo qué había que hacer aquí No, eructo ¡Hala! Nada más de que lo trajo Vale, pero ¿desde dónde le tengo que golpear? Igual le tengo que golpear desde ahí Y aquí lo de Grutilda igual es para otra cosa Es que, no sé Porque no me deja... O sea, no me deja apuntar, vamos Es relativamente imposible Ahí está Vale, sí, por aquí sí Amigo, aquí, aquí, aquí Ahora, hay que darle No sé Cuántos golpes... Ahí va, he fallado ahí Ahí va Que me golpea él también ¿Por qué no leo esto? ¿Por qué no le hago nada? ¿Le tengo que dar en los puños? Igual sí ¡Ah! ¡Ah! ¡La mierda! Se está poniendo... ¡Ah! Uy, pues no me... A mí esto no me costó, ¿eh? ¿Por qué me está costando ahora? ¡Tututum! ¡Para, pa, para, para, para! ¡Ay! ¡Qué malo soy! Le estoy dando... ¡Ay! ¡Súbete! ¡Carajo! ¡Ay! Joder, este es el primer movimiento ¡Hala, tío! ¡Qué malo soy! ¡Hala, hala, hala! ¡Súbete, súbete! ¡Madre mía! ¡Otra vez! Venga Vamos a hacerlo bien Que es que aquí El tema este del control De la Nintendo 64 Pues es un poco... Ahí está Tres golpes, pues sí Pues igual que Mario Oso vencerá con Ayudar premio a Oso A mí me da pena Está aquí el hombre Haciendo su vida Vale, me queda por saber Eso... Esa movida de Grutilda No sé por qué está ahí ¡Param, pam, pam! ¡Param, pam! Vale, tres Vale Eh... No sé dónde están las otras Al toro ese no le podemos hacer nada Voy a coger el panal este O sea, el panal no La movida está Así Vale, en otros musicales Hay un montón Y además creo que luego Se reinician O sea que Hay una pasada ¡Ay, lo de las hormigas! Es verdad Buah, no me acordaba Que necesito aprender Una movida para eso Vale A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Eh... Eh, feo No se admiten osos En la torre de Tikker Ya veremos Que te desmonto la vida Vale Eh, aquí no podemos Eh... Ah, vale, ya sé Ya me acuerdo Ya me acuerdo Es una cosa muy chula Hay que hacer aquí No me acordaba de esto Uy, pues aquí había que hacer Ah, no me acuerdo Lo que había que hacer aquí Había que hablar con el... Con el Mumbo Que creo que está... A ver Bueno, aquí... Para empezar aquí tenemos Un movimiento nuevo de estos Eh... Y no me acuerdo cuál era Ah, hay una pieza Tenemos aquí Vale, bien ¿Cuántas vamos? ¿Con esta? ¿Cuatro? Cuatro ¿Qué mente tengo, eh? Una mente privilegiada Vale, aquí me dan a entender Que hay que usar los huevos Y no está el topo por aquí Vale Ah, vale, sí Hay que conseguir... No sé, me parece que dan Cinco, eh... Calaveras de estas Dárselas a Mumbo Y luego Mumbo Eh... Nos da como un poder nuevo Ah, vale, ya sé El topo... Vale, esto es para subir cuestas Ahora Es Banjo el que tiene a Kazui en la espalda Y ahora va a ser al revés Ahora vamos a ser Kazui nosotros Y vamos a tener a Banjo en la espalda O sea, es una cosa como... Como muy loca Vale ¿Cómo? No he prestado atención No he prestado atención Me cago en... No No, esta es la carga No me la ha exigido, ¿no? O acabo de hackear el juego No sé Será un bug, ¿no? Hola, amigo Este es otro bicho de estos El rojo Vale, esperan el verde y el amarillo Eh... Ojo, pero no Lo que no me acuerdo No, esto es... Ah, esto es Jejeje 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 Que gracia me hace Ahí está Y con esto, pues... Eh... Es para subir cuestas Más que nada Pero vamos más rápido, entonces, pues Si quieras o no Pues andamos un poquillo más rápido Vale, vamos a subir por aquí Y... Y... Vale, aquí hay que hacer Muchas cosas Aquí hay que hacer muchas cosas Para empezar Vale, hay que golpear A ver... Vale, uno Esto va a ir cada vez más rápido A ver si le pillo rápido el... Así A la primera Vale Puzzle 5 Vale, eh... Aquí tenemos otra ficha de estas De Mumbo, como se llame 4 Me suena que eran 5 Me suena, eh Pero es que ahora no lo sé Ahora no lo sé Ahí tenemos una pieza de puzzle, eh La he visto ahí en el... En la cuenca del ojo Vale, sí Me va a pedir 5 Y tenemos 4 Ay, no sé dónde está la otra Igual rompiendo las casetas estas de aquí Puede ser Voy a conseguir esto de aquí Uop Ahí está Para, para Pues eso Pues un juego de plataformas Pues muy chulo Muy chulo Con muchos coleccionables Y movidades Eh... No, 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 no No, como era No Como se hacía el golpe para abajo, tío Eh... Como se hacía el golpe para abajo Ay, vale, espera Tenemos aquí el topo A ver qué nos dice Este ya es el tercer... Eh... Movimiento Eh... A esto le llamo El rompe pico Salta Y mientras estás en el aire Pulsa Z Vale, sí No me gusta como suena eso, baño Eh... Acostúmbrate Anidadora Lo necesitarás Vale Vale, vale Nada más En este mundo Vale Vale Pues hasta luego, Mari Carmen Eso es lo que quería yo hacer Entonces Es que ahora no me acuerdo Si debajo de... Uy, esa caída de frames ¿A qué ha venido? ¿A qué se debe? Vale, fuera Vale Y una vez He conseguido ya la última He hecho un corte Porque es que si no Me puedo estar aquí buscando Pues al igual Hasta mañana Perdona Sabía donde estaba Pues aquí No pasa nada Aquí tenemos las cinco calaveras Y ahora veréis Qué guay Yo soy el Mumbo Mejor chamán del juego Yo puedo ayudar a Banjo Y a mugriento pájaro A todo el mundo le cae mal Banjo Eh, Kazui, tío Me cae bien Cuidado con lo que dice No sé qué Bruja Esconder fichas mágicas De Mumbo Encontrar fichas Y Mumbo Ayudar Ah, Banjo Vanjo tener muchas fichas Subir a Calavera Y pulsar B Para ver increíble magia de Mumbo Vale Aquí nos dan con un superpoder raro ¿Alguien le suena que el sonido que acaba de hacer es igual que Aku Aku de Crash Bandicoot? Magia de la normalidad Gratis Volver cuando nosotros estar listos Vale Nos han formado una hormiguita Termita Ah, una termita Para no estar mal Necesita practicar Vale Yo te cojo las fichas Y ahora tenemos que volver a la torre esta Tenéis las suficientes notas para Ay, no he leído Vale, pero bueno No sé si Nos hacen caso los bichos No sé si hay Las Aquí saltamos No podemos atacar Pero sí saltar Entonces ahora Nos va a dejar pues adherirnos aquí a la A la esta A la, ¿cómo se llama? Aquí por la pared Y no resbalarnos Ahí nos pegamos Ahora, lo que no me acuerdo Es A ver Ahí está Uy ¿Podemos hablar con ellas? Eh ¿Dónde has conseguido Esos pantalones? Mierda Bueno, pero Déjame cogerlas Ahí está Vale Y ahora Habrá que subir hasta arriba De la torre Y no sé que habrá arriba de la torre Porque ya hemos conseguido las fichas Ya podemos Ir a A esto, ¿no? Entiendo Huevos no me interesan Porque además Es que no No sé No me gusta porque Tirar huevos porque No sé Es que tampoco lo veo mucho útil Vale Una vida Ah, nada más No sé qué más Vale Aquí tenemos otra ficha ¿Será la última esta? No Nos quedan dos Vale, nos quedan dos De todas formas No es obligatorio Joder, ¿dónde pueden estar? No sé La he conseguido Bueno, no sé No sé Voy a echar un ojo A ver si la encuentro Y si no Pues mira Oye No pasa nada Ahí está Ah, vale, vale, vale Vale, vale O sea Consiguiendo a los cinco estos Nos van a dar Vale, pues este es el último Aquí lo que nos queda Es conseguir las Supongo que habrá Cien notas también Para redondear Porque por ejemplo En el río No he mirado No he explorado nada Vale Pues ya está Vamos a recuperar La forma inicial Y Y yo creo que ya está Ya podemos viajar Al siguiente mundo Que no me acuerdo Cuál es Pero Para No, no me acuerdo Cuál es No sé Ya veremos El capítulo Del día siguiente A ver Mola o no mola Este juego Es que aquí O sea Aquí no le puede molar Esto No sé Ay, ay, ay Opa Ay Devuélveme A mi forma original Ayer Eh Estaba como Super hypeado Bueno, lo sigo estando Un poco, ¿no? Con el Yooka Laili Pero Me da miedo De decirlo, eh Porque Igual lo digo Y luego al final Pues no lo hago Pero es que No sé si cogérmelo De salida Y quiero decir O sea Quiero exponer Porque No sé cuánto va a costar El juego Entiendo Bueno Vamos a poner Vamos a suponer Que va a valer Yo que sé 35 euros Que es lo que suele valer Un indie de Nintendo Así en plan 8 No sé Es un juego que Tiene pinta que va a costar Pues eso No creo que cueste 60 pavos No creo que les vaya Tanto la olla Imaginaos que ponen Como el Rhyme Vamos a poner el ejemplo Del Rhyme 35 euros En los juegos Solo Contan como Máxima puntuación De notas Intenta conseguir 100 en cada mundo Ya que las notas Hablan en las puertas Vale Imaginaos que Cuesta eso Que cuesta 35 Imaginaos que ponen Una edición especial Como en el Rhyme 50 euros Que te viene Pues eso Con un libro de arte Con la banda sonora Con todo lo que tú quieras Pero es que A día de hoy Va a salir Solo en digital El juego Y no me apetece Para nada Pagar 35 euros Por un juego digital Vale Aquí nos piden 50 Una puerta De notas Señora De gruncio Poderosos Conjuros musicales Vale Puedes abrir la puerta Bota de Bermegada Abrirla No es tan simple Deberías recoger notas De los diversos mundos ¿Cuántas necesitamos? El número de la puerta El conjuro máximo Cantidad 50 Que lo pone ahí Que tengo de sobra Para romper la magia De grunty No sé qué Cuando abres La puerta De un mundo Los malos Se escapan Para armar Barullo Joder Hala Ya está Pues nada gente Aquí vamos a dejar el capítulo ¿Qué iba a decir? Te iba a hacer un vídeo aparte Hablando del tema De Yucalai Y no sé si hacerlo No sé Porque Más que nada Es decir eso Que no me apetece pagar ese dinero Para una versión digital Por desgracia Será la última Para ti Ya veremos Vale Aquí lo vamos a dejar Oh que guay Aquí nos van a pedir dos fichas Bueno Lo he dicho gente No os entretengo más Aquí el capítulo de hoy Sobre el tema de Yucalai No sé Igual sí que hago un vídeo Aparte Ahora en un ratito Hablando un poco Comentando un poco El tema este De lo que me parece Yucalai Y que salga solo En formato digital Y bueno Un par de cosillas Sin más Nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Chao Un par de cosillas Un par de cosillas